Bueno, continuamos con Luis Vicente León. Me deja sorprendido eso que dijiste de que estaban empatados en los números... Yo creo que es importante... O sea, eso a la hora de votar. Si mañana son las elecciones, hay una elección... En una elección primaria ellos dos tienen exactamente la misma posición. El 6%. Quizás tiene que ver, obviamente, con que justamente en la última etapa Diosdado Cabello asumió un rol muchísimo más, digamos, presente públicamente frente al tema de la defensa de la revolución, el ataque a la oposición. Y por supuesto, obviamente que a la oposición le parece terrible, pero algunos actores dentro del chavismo sienten que es un líder que lo está defendiendo. Ese grupo también existe. La gente cree a veces que el chavismo no existe, que se acabó. El presidente Maduro ha perdido popularidad de manera relevante, sin duda. Pero sigue habiendo un chavismo. Y sigue habiendo un chavismo que es importante. Con esos números que tú muestras, 6% de intención de voto. Y tengo entendido que hay alrededor de 19-20% de aceptación a Nicolás Maduro. ¿De acuerdo a lo que... Sí, la evaluación de gestión del presidente Maduro es 19.5%. ¿Con esos números el presidente puede recuperarse? ¿Puede llegar mañana el presidente a reconquistar el 50%? Mira, la política Vladimir es muy relancida. Y uno nunca puede decir linealmente, eso es imposible. Eso es un error. Porque el presidente Chávez llegó a tener 30% y terminó un año y medio después, ganando una elección con 65% de los votos. Sin embargo, sí tengo que decir que uno, digamos, por el entorno en el cual está, es muy poco probable que el presidente Maduro en este momento pueda rescatar niveles de popularidad suficientes para ganar una elección. Tenemos un tuit por aquí, cuando lo coloques. Ah, bueno. Ese tuit que tenía que ver con el tema que estamos hablando. Aquí dice, ¿cómo se recupera la institucionalidad si Diosdado, que es el líder chavista, no acepta ni la sugerencia del Vaticano? Yo creo que es otro tema importante con la negociación que tiene que ver con esta pregunta. Es que la gente, justo como no está acostumbrada a una negociación política, cuando oye los discursos de las partes, sienten que eso se acabó y que no hay forma de llegar a un acuerdo. ¿Qué crees tú que le decía la guerrilla colombiana al gobierno colombiano? Que es chévere, que te voy a dar todo lo que tú me estás pidiendo. O que le decía el gobierno, que oye, mira, tranquilo, que yo voy a pacificar el país, voy a parar, no lo voy a disparar a nadie, te voy a dar tranquilo. No, se echaban plomo. Pero se echaban plomo. Plomo de verdad. Y además, cuando tú estás en una negociación, ¿qué es lo que yo te voy a decir a ti? Te voy a decir, mira, yo quiero el carro tuyo completo y tu casa. Y tú me vas a decir, tú estás loco, lo que me tienes que dar es a mí, no sé qué. Y ahí nos podemos quedar ensartados, a lo mejor, hasta tres meses. Hasta que llegue un tercero y dices, mira, pero ¿por qué no...? Al final de cuentas, yo tengo que defender mis posiciones al extremo para poder luego cederte algo y que tú sientas que te estoy dando algo que es importante. Si la oposición, por ejemplo, si cediera como si nada la calle, su capacidad de protestar, no estoy hablando de esas marchas épicas, no, estoy hablando de la sociedad en su derecho constitucional de defenderse y defender su derecho, que lo tiene en todos los espacios que él esté. Es decir, eso, tú no lo puedes ceder. Pero además, si tú me lo cedes, además, al arranque de una negociación, automáticamente el otro... Estás liquidado. Ya digo, bueno, ok, ya esto está listo. Ahora voy a negociar otra cosa. A propósito de eso, ¿no? El tema del lenguaje, por ejemplo, se criticó mucho la posición por el uso de términos que entran dentro del léxico chavista. O sea, cuando tú vas a una negociación, buscas un lenguaje común, pero no asumes el del otro, ¿no? Y eso vale para cualquier negociación. Pero te quiero preguntar, Luis Vicente, ayer se cumplió un año del triunfo electoral de la oposición en diciembre, pues, en las elecciones parlamentarias de 2015. ¿Cómo está la oposición? ¿Cómo ha ministrado la oposición ese triunfo al día de hoy? ¿Cómo está esa fuerza que surgió de ese resultado electoral al día de hoy? ¿Está menguada, mermada, dividida, confundida? ¿O está perfecto? ¿Está bien? Obviamente, la oposición, luego de un año, donde el tema se complica, donde su posibilidad de avanzar es muy difícil, porque él no está discutiendo con otra fuerza en su mismo nivel. Está discutiendo con una fuerza que tiene la plata, el poder, las instituciones, las armas, los militares y muchísima parte de los medios. Y temor de perder el poder, además. Entonces, ahí tú estás en una lucha que no es una lucha pareja. Es decir, la oposición tiene un reto muchísimo mayor, mucho más complejo. Ahora, ¿ha logrado cosas? Ha logrado cosas. No es que la Asamblea nada. Si ha hecho, hay un proceso simbólico muy importante que la oposición tiene símbolos que no tenía en el pasado. Es decir, eso lo logra la Asamblea Nacional. Pero obviamente no logra ni la salida de Maduro, ni el referéndum, ni la elección. Y eso le afecta desde el punto de vista del soporte popular. Sin embargo, tiene una ventaja la oposición, que es lo que, de alguna manera, mantiene este equilibrio a favor de ella numéricamente. Y es que el gobierno del presidente Maduro no solo no ha resuelto los problemas del país, sino que los ha empeorado. Tenemos que hacer una pausa. Otro tuit que tenemos por aquí. Vamos a leerlo. ¿Usted cree que el gobierno aceptará ir a medirse electoralmente sabiendo que si pierden irán a un litigio legal? Esa es la más importante pregunta. ¿Tú crees que el gobierno aceptará ir a medirse electoralmente sabiendo que si pierden irán a un litigio legal? Bueno, mira, ahí yo creo que esa pregunta es la pregunta más importante en el plano político. Los estímulos que el gobierno tuvo para evitar un referéndum revocatorio, y es básicamente un elevadísimo costo de salida, están o van a estar exactamente iguales en el 2018. Si nosotros no hacemos una negociación en Venezuela inteligente que rescate la institucionalidad del país, y que además esa institucionalidad no solamente proteja a la oposición, sino que proteja al chavismo también, en una eventual salida de gobierno. Entonces, las probabilidades de tener en verdad una elección en la cual podamos ver un cambio en Venezuela, se van a ver restringidas. Es decir, tú tienes que bajar los costos de salida, tú tienes que negociar, tú tienes que garantizar una institucionalidad que funcione para todos. No es solo para la oposición. Hoy no funciona sino para el gobierno. En el futuro no puede funcionar solo para la oposición. ¿Y tú crees que ambos se pueden poner de acuerdo con eso? Bueno, ese es el real reto de una negociación. ¿Y qué rol pueden jugar, perdón, en este momento esas instituciones? ¿El Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, el CNN, la Defensa del Pueblo? Mira, algunas de ellas son instituciones que solo responden al interés de la revolución. Así que responden más a la revolución que a la Constitución. Que a la institución. Al revés también, podría decir el chavismo acusando a la Asamblea Nacional de que responde solo a los intereses de la oposición y no responde a los intereses institucionales. Pero primero ha pasado que domingo. Claro, por supuesto. Además, no es comparable. Estoy solamente diciendo lo que son los argumentos de las partes. Tú tienes que sentarte y con mucho poder de negociación rescatar la institucionalidad del país. Y las instituciones, a lo mejor algunas de ellas pueden entrar en el aro y pueden estar de acuerdo en el rescate institucional porque para ellas mismas en el futuro tiene que ser mucho mejor ser una institución seria y respetuosa de la Constitución que tener que tomar decisiones que lo están poniendo en muchísimos aspectos del futuro. Porque fíjate, Luis Vicente, ¿qué pasa allí? La oposición no tiene ninguna posibilidad de reinstitucionar el país porque no está en el gobierno. Y el gobierno en este esquema está nadando en ambas cómodas relativamente. ¿Por qué cambiarlo? Esa es la Venezuela de hoy. Pero la Venezuela de mañana es una Venezuela con mayores problemas de inflación. Con una complicación muy, pero muy importante en términos de su capacidad productiva. Donde las empresas no están en disposición a continuar procesos de inversión que se están amenazando abiertamente en Venezuela. Y cuando la población siente que cada vez es más fea su situación económica y más difícil el problema, entonces el gobierno puede estar en mucho más aprieto que el que está hoy. Por lo tanto, yo sí creo que es mejor llegar a acuerdos entre las partes antes de que eso se convierta en una explosión social, en una presión social que al final nunca sabes dónde termina. ¿Qué recomendaciones concretas en materia económica harías tú al día de hoy para evitar que el 2017 no sea peor que el 2016? Mira, el tema es muy simple en realidad. Porque Venezuela está viviendo una crisis que no tenía por qué haber vivido. Es verdad que tiene una caída muy fuerte en el precio del petróleo. Pero que por cierto, el año que viene va a estar, en mi opinión, bastante mejor que este en términos de precios. La decisión de OPEP ha sido, en mi opinión, muy favorable para Venezuela. Pero eso... Tenemos la capacidad de contraataque de... De marzo a junio. Claro, pero creo que ha sido básicamente una buena decisión. Los incrementos de precios están por debajo de los costos de producción de fracking. Y creo que se está jugando un juego mucho más inteligente que en el pasado. Sin embargo, tú tienes que rescatar la capacidad productiva. Y no puede ser con importaciones públicas. Tiene que ser con capacidad productiva privada. ¿Eso se hace a corto plazo? Tú lo puedes hacer tan corto plazo como es tú, Vladimir. Venezuela solo está usando hoy el 35% de su capacidad instalada. 65% de la capacidad del sector productivo está parada, ociosa en este momento. Tú no necesitas la Cruz Roja. Tú no necesitas, sino simplemente materias primas y dólares para poder reactivar la capacidad productiva de este país. Y eso se requiere, entonces, ¿qué? Una apertura en el modelo cambiario, el reconocer que el tipo de cambio forma parte de un mercado y que la gente lo pueda comerciar, entrar y salir. Pero se requiere también una negociación de precios inteligentes con el sector privado que permita reconocer los costos de producción. Tienes que reestimular el aparato productivo y la confianza. Y tienes, muy importante, que establecer un mecanismo de apoyo a la población más pobre a través de mecanismos directos de subsidio que tienen que ser financiados probablemente con plata o recursos de organizaciones internacionales que estén dispuestas a apoyar el proceso de transformación venezolana. Terminando ya fatalmente, ¿el 2017 va a ser peor que este año? El 2017 va a ser un año malo. Yo no me atrevo a decir peor o no por una sola variable. Va a ser peor en términos de inflación, sin ninguna duda. Va a ser peor en términos de pérdida de poder adquisitivo, sin ninguna duda. Y va a ser muy difícil en términos del rescate de la producción en Venezuela. Pero es un año también con más ingresos. El flujo de caja va a crecer por productos de exportación petrolera, es decir, por el crecimiento esperado en el precio del petróleo y es probable que el gobierno tenga un poco más de oxígeno en materia de divisas. Bueno, Luis Vicente, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, ¿no? Bueno, siempre. Te agradezco mucho que hayas venido al programa. No, encantadísimo, Vladimir. De verdad, gracias a todos quienes nos inscribieron en la etiqueta Data Analysis de la Una. Y recuerden que el próximo martes 13 este señor y yo vamos a estar juntos en un foro allá en la Quinta de la Esmeralda, ¿no? La Quinta de la Esmeralda. Desde las 8 de la mañana el señor Pensini nos metió en este lío. Ahí vamos a estar... Sí, sí, pero además con un line-up de primera. Así es. Bueno, mañana Henry Ramos Alup, presidente de la Asamblea Nacional, estará en Vladimir a la Una por Globovisión. Jalim Naim es el bateador designado hoy en Brusla Internacional por Julio César Pineda. Así que bueno, hoy tenemos Brusla Internacional con Jalim Naim, la nueva promesa de la política internacional. Caramba, del análisis internacional.